Esto es boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Si eres seguidor de este canal, has escuchado aquí que cuando empiezas a entrenar box, tienes un primer objetivo. Salir lo más rápido que puedas del nivel básico. Superar eso de no ser muy habilidoso lo antes posible con rutinas de acondicionamiento físico, adaptar tu cuerpo a los movimientos del box, a los entrenamientos y evitar lesionarte. Pero también debes quitar de tu manera de boxear los errores más comunes que se hacen cuando empezamos a entrenar box. Vamos a ver el primero. Hay que entrenar para no bajar la otra mano cuando lanzas un golpe, porque en el intercambio de golpes lo más seguro es que te lancen uno en esa parte que no te estás cubriendo. Recuerda que en el box vas a pelear con alguien que en general tiene igualdad de condiciones. Entonces, para empezar, ya sabe lo que va a pasar en una pelea igual que tú. Sabe que va a haber movimientos, fintas, antes de un intercambio de golpes. Sabe que va a ser difícil pegarte porque en teoría te vas a cubrir igual que él. Vas a taparte con los guantes, con los codos. Pero si tú lanzas un golpe descuidando tu defensa, es decir, bajando las manos cuando intentas pegar, o no regresando rápido a defenderte o abrir los codos en lugar de pegarlos al cuerpo. Es posible que en el próximo ataque de tu oponente te lastimen fuerte. Aquí el punto es que no debes bajar las manos, debes poner los escudos que tienes al mismo tiempo que golpeas. Y además de eso, debes ser rápido, lo más rápido que puedas golpear y regresar a tu guardia. Así es como tienes que entrenarlo desde el inicio. El que sigue es no bajar la barbilla. Naturalmente levantas la cara para que en caso de que te lancen un golpe puedas retroceder. Pero en el box vas a aprender a pelear con una técnica que te haga protegerte y no dar ventajas a tu oponente. No transmitir los defectos en tu manera de pelear. Entonces lo que debes de hacer es apuntar la barbilla al pecho porque así cubres la mandíbula de un golpe. Pero no solo eso, mecánicamente estás poniendo una posición más sólida con la barbilla abajo. Si te pegan en la cabeza no vas a perder el equilibrio o no te van a sacudir tu cabeza y tu vista cada que te golpeen. Con este ajuste puedes manejar mejor la velocidad y la potencia cuando atacas de una mejor forma. Y a la defensa estás más rígido. Incluso te estás protegiendo con la frente de un golpe que pueda ir a la garganta, al pecho. Y siempre será una mejor manera de cubrirte esas partes que dejando la cara levantada. El número 3. No pivotear cuando lanzas golpes. Si no estás pivoteando cuando lanzas los golpes, literalmente como se dice en algunas artes marciales. No estás dejando fluir tu potencia. No es fácil hacerlo en la práctica en la mayoría de las peleas. Hasta que no haya un punto de quiebre, hasta que no sepas que no corres mucho riesgo. Un boxeador tiene mucho cuidado en no aventar sus golpes con toda la potencia. Incluso con toda la confianza como lo harías en un entrenamiento. Pero si tú estás empezando, obligate a girar la cintura y los hombros en cada golpe que lances. Y por supuesto pivotear. Porque así te aseguras de que tus golpes tengan calidad. Y eso significa que cada vez que pegues vas a lastimar más. Porque estás usando la técnica para eso. Aprieta el abdomen. Aquí va a depender completamente de la grasa que tengas acumulada en el estómago. A lo que me refiero con esto de apretar el estómago. Es que estés consciente también de exhalar fuerte en cada golpe que lances. Y al mismo tiempo apretar el abdomen para tener un core fuerte. Para manejar mejor tu fuerza y la velocidad. Tu cuerpo al pegar es un resorte literalmente. Y debes controlarlo con el abdomen. Si solo estás usando la fuerza de los brazos. Debes incluirle la potencia que sale del movimiento de cintura. Y del movimiento de los hombros. Controlada por el abdomen. Para asegurarte que tu pegada lleva la mejor mecánica y la mayor potencia. Ustedes lo van a notar al momento de que lanzas un golpe. Porque sientes como se estira el abdomen. Tanto cuando lanzas el golpe como para regresar el cuerpo a su posición de defensa. Respecto a cómo te paras para pelear. Literalmente cómo pones tus pies. Hay tres cosas que no debes hacer. Como lo están viendo. Ni estar parado muy rígido. Sin flexionar las rodillas. Pero tampoco flexionando las demás. Ni abriendo el compás demasiado. Recuerden que queremos pegar. Y en ambas posiciones difícilmente vas a poder lanzar un buen golpe. Así que debes empezar a acostumbrarte a flexionar ligeramente las piernas. Como si te prepararas para saltar. Para rebotar en los dos pies. Y realmente tienes que hacer eso. Apretar tu peso al piso para tomar impulso. Y en este caso no para saltar sino para pegar o defenderte. Y la tercera. Nunca camines de puntas. Si debes usar la punta del pie de adelante siempre abajo. Y recargar el peso haciendo presión con la punta. Pero no camines así con los dos pies al mismo tiempo. Porque pierdes el balance. Es más, no tienes balance. No levantes la punta del pie de adelante para acortar la distancia. Mecánicamente no es correcto. Y de hecho pierdes el balance y pierdes tiempo al moverte así. Todos los boxeadores por muy buena técnica levantan el pie al caminar. Eso es cierto. Pero la diferencia de hacerlo bien o hacerlo mal. Es que no la levantan cuando atacan o cuando se están defendiendo. Algunos sí. Y esa es una muestra. Que para pelear no necesariamente sabes boxear. Pero conforme sigas entrenando y puliendo tus habilidades. Es como va a mejorar tu boxeo. Y por consiguiente vas a pelear mejor. Aguantar la respiración cuando golpeas en lugar de exhalar. Lo peor que existe al pelear es aguantarse la respiración cuando lanzas golpes. Y suena más o menos así. Seguramente a los 20 segundos. Junto con la adrenalina y el coraje que tienes al pelearte. Vas a fundirte. Ya no vas a poder respirar. Y es algo que solo puedes aprender a controlar haciendo sparring. Pero de inicio en cualquier parte del entrenamiento de boxeo. Ya sea en el costal, las manoplas, haciendo sombra, etc. No debes aguantar la respiración cuando golpeas. No contengas el aire por la emoción. Sino que debes aprender a exhalar. Ahora quizá ya lo sabes hacer. Ya sabes respirar cuando pegas. Y cuando te subes a hacer sparring. Se te vuelve a complicar. Porque ahora estás usando un protector bucal. Así que evita este error. Entrena siempre con protector bucal. Hay unos que los pones en agua medio caliente. Y se amoldan a tu dentadura. Son de los que encuentras en una tienda de deportes. Pero la verdad es que lo mejor es ir al dentista. O con un técnico dental. Y que te diseñe a medida tu protector. Esos son los mejores. Los que mandas a hacer a tu medida. Espero esta información les sea útil. Recuerden. La clave de todo en el boxeo. Son las repeticiones. Muchas repeticiones de todo. Pero también tener una guía que te diga lo que tienes que corregir en cada momento. Muchas gracias por ver el video. Cuídense mucho. Hasta la próxima.